al superintendente de cuerpo de bomberos, Eliseo Calderín, al capitán Marte, representación de la Policía Nacional, al ingeniero Orvin, representando al INDRI aquí en esta comunidad, al presidente de la Cruz Roja, bienvenido Molina, al director de la Defensa Civil, Bernardo, que se encuentra aquí con nosotros también. También, buenos días a todos esos miembros de la Cruz Roja y la Defensa Civil, el Departamento de Transportación de este ayuntamiento, que estuvieron siempre a espera de cualquier situación que hubiese con el paso de la tormenta Fiona. Sí, fue una jornada intensa para nosotros, aunque le damos las gracias a Dios por los daños recibidos aquí en el municipio de Esperanza. En comparación con otra parte de la geografía nacional, fueron menores, pero sin dejar de ser impartados por ellos, en algunos de los barrios, como son Barrio Duarte, Barrio La Altagracia, Barrio Quisqueya, Salomeureña, Barrio Norte, entre otros barrios, como el Barrio El Progreso, que sufrieron inundaciones por las últimas lluvias en el día de ayer, así que estamos ya haciendo los levantamientos, hemos recibido aquí los informes de los distintos organismos, Defensa Civil, Cruz Roja, Bombero, donde le vamos a dar la asistencia que esté a nuestro alcance y la que no esté la vamos a buscar, a esa familia que fueron afectadas, ya en las viviendas, otra con Susa Juárez, entre otras asistencias que vamos a tener que darle con reparaciones de caminos, calles y limpieza de cañada, porque una de las peores situaciones que tuvimos fue la vertida de basura por muchos ciudadanos irresponsables a los cañadas y a los canales, y eso fue lo que hizo posible que se inundaran tantas viviendas en el municipio de Esperanza, ya que en el día de ayer tuvimos inundaciones al mismo tiempo en varios sectores. Así que cada uno de los organismos que nos asistieron va a dar su informe para que ustedes estén más edificados, los miembros de la presa, lo cual le agradecemos todo el seguimiento que le dieron a este fenómeno y también difundiendo las informaciones que nosotros teníamos para la ciudadanía. Gracias a todos ustedes y vamos a escuchar entonces, tanto a los miembros de Defensa Civil como a los demás de Cruz Roja y Bombero, del trabajo que pudieron desarrollar en este fin de semana, que fue muy intenso, con este huracán Fiona, que todavía no está dejando algunas escuelas. De inmediato, me damos la oportunidad al director de la empresa Civil, con el presidente de la Cruz Roja de Cruz Sánchez, para el último arreglo de calle, con el paso de Huracán Sustión. Saludos, buenos días. Buenos días a todos, al alcalde, Freddy Rodríguez, que es el presidente del CPMR de este municipio de Esperanza. Buenos días, bienvenido, Molina. También con ello al capitán Marte, Eliseo Carderín, intendente del Cuerpo de Bombero, y a Orvin Rodríguez, encargado del INDRI, y a toda la prensa que se encuentra aquí, miembros de la Cruz Roja y Defensa Civil, y todos los ciudadanos que se encuentran en esta ocasión. Nosotros, lo que concierne al huracán Fiona, que al principio se creía que podría pasar como tormenta, pero que antes de llegar a Puerto Rico se convirtió en huracán, afectando a la isla de Puerto Rico y también República Dominicana, por su paso, la región este del país. Nosotros, en el municipio de Esperanza, ya como decía el alcalde, no hemos tenido tantos daños como ha habido en otras provincias del país, pero que sí, las lluvias ocasionadas por el paso del huracán han dejado algunos árboles derribados en casas de familia, a las cuales ya procedimos a retirar en su gran parte, pero lo más ocasionante fue lo de anoche, lo de ayer, cuando las lluvias, sorpresivamente, una lluvia fuerte, ocasionaron inundaciones en varios barrios de este municipio de Esperanza, y también algunos derribos de árboles, la cual todavía estamos trabajando para retirarlos de las vías donde cayeron. Nosotros tenemos el reporte de ya las viviendas inundadas, tanto en el barrio La Fe, el barrio Duarte, el barrio La Altagracia, el barrio Quisqueya, Salomé-Ureña, donde hay un árbol seco, destruyó una vivienda parcialmente, una vivienda parcialmente destruida, por lo cual procedimos a retirarlo, tanto la Cruz Roja como la Defensa Civil, estuvimos trabajando aduamente durante la noche, sacando agua, nosotros con cubetas, de una vivienda que en el barrio La Fe, nos bajamos a sacarle el agua, porque daban en las rodillas, y era injusto que nosotros pasáramos por ahí, y dejáramos a esa familia como estaba, navegando en agua. Nosotros, la Defensa Civil, se mantiene todavía, porque la lluvia continuará durante todo este día, y durante, se mantenga la influencia del huracán Fiona, que está categoría 4, y se dirige a las Bermudas, pero mal abierto. Eso significa que todavía vamos a tener lluvia, por demasía, según las informaciones que nos dan, nos brindan los espectros en la materia, las lluvias seguirán más fuertes, porque la gente pensaría que sería el huracán, que se había devuelto, pero es que van a continuar las lluvias, debido a la intensificación del huracán, que es categoría 4, y por esa situación, continuáramos con más lluvia. Viene otro fenómeno ya por ahí, que viene ya también pisando los talones, también se dirigen otras, otras ondas tropicales, que también salieron, y que vienen también en camino, pero que no nos afectarán todavía, por su posición y distancia, pero que sí, en los próximos días, seguiremos con más lluvia. La población debe mantenerse atento, ante cualquier situación de emergencia que se presente, tomar las medidas preventivas, que es lo primordial, la mejor medicina es la prevención, y nosotros estamos llamando a la ciudadanía a mantenerse atento, ante cualquier situación, escuchar los organismos de socorro, cuando se les indica que deben de salir, escuchar los boletines, que brindan las oficinas nacionales de metodología, tanto y el COE, para que así tomen medidas preventivas, y no le agarre de sorpresa, ningún tipo de situaciones, en esta, por los demás, algunos árboles que se encuentran todavía, con el tendido eléctrico, y queremos ver si también, hacemos un llamado a Edenorte, para que nos acompañe en esta jornada, ya que algunos árboles, ofrecen peligro para algunas viviendas, y nosotros estamos en la disposición, de seguir retirándolos, para así evitar mayores consecuencias, y que se pierdan vidas humanas, por no acudir a tiempo, ante un llamado que se haga, seguimos trabajando, en este día, seguimos cortando los árboles, ya que están en las vías públicas, nos trasladaremos de aquí, al barrio La Alta Gracia, donde también hay árboles, y en el barrio nuevo, en el barrio Duarte, hay árboles caídos, y también estaremos allá trabajando, pasen todos buenos días, y seguimos trabajando, en esta situación de emergencia. Miren, luego de escuchar, a Bernardo Rosales, director de la Universidad de Serví, en este municipio de Esperanza, le damos la oportunidad, a Benvenido Medina, de nuestro profesor provincial, de la Cruz Roja, y también va a confirmar detalles, con relación a esta palabra. Muchísimas gracias, Silberio Esteve, saludo para nuestro honorable alcalde, licenciado Freddy Rodríguez, quien es el presidente, de este comité de prevención, mitigación y respuesta, municipal, saludo para Bernardo González, director, del municipio de Esperanza, de la defensa civil, también, a Eliseo Carderín, intendente del cuerpo de bomberos, del municipio de Esperanza, al capitán Marte, en representación, del comandante García, al ingeniero Olvis Rodríguez, del INDRE, y la distinguida dama, en representación de EDENORTE, se me escapa su nombre, Yulisa, Yulisa, en representación de EDENORTE, saludo para todos los, miembros de la Cruz Roja, de la defensa civil, los miembros de la prensa, el ayuntamiento, las juntas de vecinos, y todos los que nos acompañan aquí, en esta tarde. Nosotros, hicimos nuestro levantamiento, de todo lo que aconteció, y lo que está aconteciendo, sobre la tormenta Fiona, el huracán Fiona, allá, y desde que inició como tormenta, nosotros hemos estado trabajando, y dando seguimiento, iniciamos desde el lunes, desde el lunes, y el domingo, iniciamos, a ponernos en posición, de acuartelamiento, y desde ahí, estamos trabajando, como nosotros hemos dicho, que este comité, de prevención, mitigación y respuesta, es un solo cuerpo, porque hasta el alcalde, se ha integrado, como cualquier voluntario, de las instituciones, que hacemos vida, en los cuerpos de socorro, el alcalde, estuvo varias veces, en nuestra oficina, buscando las informaciones, para ver como iba, este fenómeno, y también en el terreno, todavía anoche, estuvo, en el Salomé Ureña, con nosotros, dando respuesta, al, el entaponamiento, del invernal, que estuvo ahí, y eso, representa mucho, para, nuestras instituciones, en el, barrio Quisqueya, hubo inundaciones, nosotros, la recomendación, que hacemos, señor alcalde, y Olvis, es que el, canal, lateral, que, pasa por el centro, prácticamente, del pueblo de Esperanza, sea, limpiado, junto a la Junta de Regantes, el INDRI, y el ayuntamiento, porque tiene mucho sedimento, y eso, ocasiona, que, se inunden algunas viviendas, y por supuesto, la persona, el alcalde, habló, muy, claro, sobre eso, nosotros, tenemos que ver, como la alcaldía, poner, los supervisores, para cualquier persona, que lance basura, a ese canal, sea sometido, a la acción de la justicia, eso es criminal, lo que, nosotros, vivimos anoche, por esa situación, por la, tanta cantidad de basura, que hubo ahí, en el, barrio, Salome Ureña, como dijimos, ya Bernardo, explicó, sobre la casa, que está parcialmente destruida, y que también, ocasionó, un árbol seco, ocasionó, esta, esta, parcial destrucción, de esa vivienda, en el barrio Duarte, señores, el barrio Duarte, pasa, la parte baja, del barrio Duarte, está pasando, si se quiere decir, niña, en bicicleta, cuando llueve, y es que, autoridades, del ayuntamiento, pasada, muy atrás, cometieron el error, de permitir, que se construyeran viviendas, en ese sentido, en ese canal, y ahí, no hay forma, de limpiar, esa cañada, y por eso, ahora, esa misma vivienda, son las que se inundan, el barrio de la Altagracia, que también se inundaron, la parte lateral, de la cañada, de la Altagracia, y, en el barrio Buenos Aires, ahora nos acaba, de dar, información, que en la cañada, también se inundaron, cuatro viviendas, y que tenemos que, colocarla, en nuestro informe, para nosotros, entonces, entregarlo, ya acabado, a las autoridades, llámese el alcalde, y la gobernación, nosotros, agradecemos, realmente, volvemos, y le agradecemos, y reconocemos, la ardua labor, que han hecho, los organismos de socorro, a los muchachos, y, al alcalde, alcalde, buen trabajo, siga haciendo ese trabajo, que eso vale, eso cuenta, y eso el pueblo, se lo va a agradecer, muchísimas gracias. bien, ya en la parte final, luego de, escuchar, el señor, el señor, el señor, la representación, de la justicia, ya, para culminar, vamos a dar la oportunidad, a Eliseo, Calderín Esteves, quien, va a, también, informar, sobre el paso, del huracán, de hora, a través, del cuerpo, Buenos días, para todos, por razones de tiempo, ya, hemos sido más que presentados, los demás compañeros, que me anteceden, que forman parte, de los organismos, de socorro, ya han dado las informaciones, nos resta decirle, a cada uno de ustedes, que son los medios, que hacen llegar las informaciones, a las comunidades, tanto, cercana, como lejana, que hagan su parte, porque, el día de ayer, o en la noche de ayer, estuvimos, mucho trabajo, todas las instituciones, y quien les habla, con su equipo, dada la circunstancia, de los plásticos, que tiran, o los desperdicios, que tiran, en los canales, algunas veces, queremos que las autoridades, resuelvan, todo con varitas de mágica, y no queremos, no queremos quitarle mérito, a nadie, pero, tampoco podemos permitir, que ciudadanos, desaprensivos, siguen haciendo, lo que ya, nuestros compañeros, han mencionado, nuestro mensaje, en conclusión, es que, vamos a trabajar todo, como lo estamos haciendo, hasta el momento, y agregar un poquito más, para que, lo que sucedió ayer, en esta agua que cayó, pues que no vuelva a suceder, donde tantas viviendas, fueron inundadas, pero realmente, podríamos decir, que fue el agua, pero lo que más, provocó esto, son los desechos, que ciudadanos, desaprensivos, vaya la redundancia, que realizan, en momento inoportuno, para provocar, entampolamiento, en algunos canales, de riesgo, que producen, que ciudadanos, comunes y corrientes, como lo somos nosotros, pues, paguemos la consecuencia, nos sentimos, más que agradecidos, de nuestra alcaldía, de todos los organismos, de socorro, que hemos trabajado, en conjunto, porque aquí, en Esperanza, sí que funciona, este organismo, somos un equipo, aquí nadie habla, para un lado, sino que todos, trabajamos en conjunto, tanto también, a transportación, a Julio, y a todo lo que tiene, que ver con esto, al Indri, al de Norte, que recientemente, estamos acabando de llegar, Bernardo y yo, porque anoche, tuvimos que señalizar, un árbol, en la calle Colón, tuvimos que ponerle, la cinta, de precaución, porque, estaba en peligro, pero no pudimos cortar la noche, porque, hacía contacto, con un cable de primario, y el de Norte, en horas de la mañana, a través de la alcaldía, pues, se le hizo la comunicación, y llegaron temprano, y hace un ratito, como le decía Bernardo, salimos de ese lugar, incluso llegamos acá, y dejamos miembros, terminando de cortar, lo que quedaba, seguimos trabajando, estamos para eso, pero necesitamos el apoyo, de toda la comunidad, que crean conciencia, para que, casos como el que se reflejó, en el día de hoy, o que ocurrieron ayer, no se vuelvan a repetir, muchas gracias. El Museo de Alguien Cérez, presidente del cuerpo, conmigo, de este municipio de esperanza, ya, para culminar, le damos la oportunidad, a Bélvico Bríguez, director del INRI, con asiento, en esta ciudad, adelante, en mano, con relación, a los detalles, de la tormenta, o de una canción. Sí, buenos días, a las diferentes autoridades, que hoy se encuentran aquí, a la prensa, también a la policía nacional, y principalmente, a nuestro alcalde, Freddy Rodríguez, la labor, que hemos venido haciendo, como INRI, en años atrás, tienen sus efectos, ¿por qué tienen sus efectos? Hoy, no hubo, más desgracia, porque nosotros, no hemos, nos adelantamos, a la situación, de lo que es la temporada, esto, para nosotros, fue una prueba, de la debilidad, que tenemos, en algunos sectores, fue, un agua repentina, que cayó, 35.3 milímetros, quiere decir, que fue más de 10 pulgadas, de agua, que cayeron, en el municipio de Esperanza, eso, no es una cosa de niño, por eso, siempre, hemos vivido, alejando a la ciudadanía, sobre el principal problema, que se ha tratado aquí, ¿cuál es el principal problema? Es, la, lanzar escombro, a los canales, no es que los canales, están sucios, porque hemos hecho el trabajo, sino, que se intaponan, y también, la otra debilidad, que tenemos, que hace muchos años, venido sucediendo, que es la ocupación, es de lo mismo, como se ha dicho, la ocupación, ha dado al trate, de que esa, parte donde está inundada, hemos tratado, de trabajarla, con maquinaria, con maquinaria grande, y no hemos podido, porque no han podido penetrar, lamentablemente, esa es la situación, la parte humana, nosotros, estamos colaborando, con la naturaleza, en conjunto, para hacer el daño, que se busca hacer, pero nosotros, como autoridades, y yo felicito, a todos los que están aquí, rápidamente, se le dio, una respuesta, para que, hoy, hoy, la ciudadanía, esté, tranquila, y también, seguir trabajando, el índice, no solamente, abarca la parte urbana, también nosotros, hemos tenido problemas, por ejemplo, en Jicomé, se partió un badén, que comunica, Jicomé, con una parte productiva, barrocera, bananera, y demás rubros agrícolas, pero también, en la parte de Esperanza, Cacheo, que es por donde sale, el agua de la laguna vieja, también colapsó, nosotros, en breve momento, tendremos la visita, del director regional, y una comisión, porque la dirección, del INDRI, nuestro director, Olmedo Cava, y también, nuestro presidente, de la república, hay que darle, los levantamientos, los informes, de los problemas, que tiene, que ha sucedido, en cada institución, como lo dije al principio, nos sorprendió, un agua, 35.3 milímetros, de agua, más de 10 pulgadas, que no solamente, estamos contando, las casas, están inundadas, en los barrios, aunque no sucedió lo mismo, la mayoría de casas, tuvieron que agarrar, una escoba, y un suave, porque fue tan grande, el agua, que causó daño, como quiera, pero nada, estamos como INDRI, dándole respuesta, a la situación, lo hemos hecho, y lo seguiremos haciendo, gracias. Gracias, Olmundo Grigis, por, por la intervención, por el detalle, vamos entonces, ya al final, si los creen, desean hacer, algunas preguntas, vamos a, vamos a, vamos a quedar, de mediante, a César, los estudiantes, que, es verdad, una intervención, y también, Miguel López. Sí, gracias, 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 en los últimos años, no hay ningún sitio, en los que son, la construcción, de Badenes, hemos visto, que, la alcaldía, ha construido, Badenes, con, una, pequeña, abertura, en el centro, que, autaculiza, o sea, no permite, el paso, de, metales, de una especie, de un tamaño, esos, Badenes, según, mis investigaciones, son, se pueden, construir, biometría, es mínima, pero en la parte baja, eso es lo que, lo que, con, y su César, y también, se desbordan, las aguas, hacia las calles, y las dañas, me gustaría saber, si se ha contemplado, en esta región, el, no seguir construyendo, ese tipo de Badenes, en la parte baja, de la ciudad, y también, alguna previsión, para que los ciudadanos, que están, utilizando, los Badenes, rampa, para entrar, sus vehículos, tan para negocio, como vivienda, de que manera, la alcaldía, si tiene previsto, controlar, esa situación, que está creando, situaciones, incómodas, inclusive, yo tuve que, dejar de usar, una entrada, en un caso, porque me hicieron, una conducción, de esa naturaleza, y no soporto, la cantidad, de suciesa, que se, que se acumula, en ese lugar. Bien César, que ese no es el tema, aquí hoy, lo que vamos a responder, eso tiene que ver, con lo que vamos a hacer, realmente, en algunos lugares, por, especificaciones técnicas, por el acúmulo, o por el gran tránsito, del vehículo pescado, se, se, prefería, construir los Badenes, con los rieles, como se le llaman, ya con las últimas técnicas, de construcción, y con nosotros, hemos pedido, a los, ingenieros, de nosotros, que no se construya, más, con ese tipo, de, de especificaciones, de rieles, si tu te das cuenta, los últimos, Badenes, no se han hecho, con eso, sino con la técnica, de la, de la fibra, que yes, le está poniendo, esa es la forma, que se están construyendo, los Badenes, por esa misma situación, para evitar, que, se, acumulen, los, desperdicios, que no puede pasar, por el camión, de la vida. Bien, Daniel Núñez. Buenos días, para todos. Alcalde, ¿no tienen ustedes, algún plan, para esas personas, que, tiran los desechos sólidos, a los canales, a la calle, no tienen ustedes, alguna ley, que pueda, someter, ese tipo de personas, porque podemos ver, que ya yo he hecho, varios reportajes, en los diferentes, alcantarillados, los diferentes alcantarillados, de aquí, del municipio de Esperanza, y están full, de desechos sólidos. En otro aspecto, también, el presidente, de la república, podemos ver, que eligieron, 99 ayuntamientos, a nivel nacional, para darle, la ayuda necesaria, con mantenimiento, de calle, y también, las cañadas, y otras cosas más, como viviendas, y esas cosas, por el mismo motivo, del paso de la tormenta, que tienen que decirnos, sobre eso. Voy a iniciar, por punto, una pregunta, si nosotros, ya se nos solicitó, el levantamiento, en el sitio de Esperanza, en el cual, estamos, ya por la nueva situación, de la noche de ayer, estamos agregando, los informes, para que, la presidencia, de la república, y la liga, municipal dominicana, que es el organismo, a través del cual, van a llegar, las asignaciones, para los ayuntamientos, mandarle la información, las informaciones, y los levantamientos, de las averías, y los daños, que hemos recibido, del municipio de Esperanza. En relación, a, a esa situación, de la repita, de los desechos sólidos, en cañadas, y sifones, del municipio, nosotros, nosotros, estamos, emprendiendo, una, una, campaña, primeramente, la vamos a solicitar, a los ciudadanos, lo mismo, que se hizo, en marzo, favor de tirarle foto, y traérnosla aquí, denunciarla, que va a ser tratado, de manera, confidencial, pero a todo, el que se encuentre, tirando, basura, o desecho sólido, o cualquiera, de, escondro, o algo, en los lugares, que no sea necesario, ya hicimos un acuerdo, con la fiscalía, del municipio, de Esperanza, para ser permitido, cualquier ciudadano, para que la ciudad, la fiscalía, sea quien, intervenga, de acuerdo, a la violación, que ese ciudadano, haya cometido, en ese momento, así que, se los advertimos, a todos los ciudadanos, del municipio, de Esperanza, que por favor, no tirar, basura, ni desecho sólido, ni en los canales, ni en lugares, que no están permitidos, porque, tendrán que enfrentar, entonces, el peso de la justicia. Ya para concluir, le damos una oportunidad, a Juan Serra, que también tiene una pregunta. Una de las problemáticas, más fuertes, que tiene, el municipio de Esperanza, que es el dolor de cabeza, cada vez que hablan, el otro tropical, ese es el dolor, desde el barrio Duarte, en la parte de abajo. ¿Tiene el alcalde, y el INDRE, algún plan, para poder eliminar, esta situación precaria, que se damos, más sin recabro, que se damos. Bien, como decía, nuestro director, el INDRE, el ingeniero, Jorge Rodrigo, eso es una problemática social, que tiene el municipio de Esperanza, el desagüe natural, del municipio de Esperanza, por desconocimiento, por irresponsabilidad, por la razón que sea, por inconsciencia ciudadana, se ha permitido, que, se construyan viviendas, y otro tipo de negocios, en toda esa ribera, de la cañada, de Susana, como se le decimos, que es una cañada, que atraviesa, el municipio de Esperanza, y de Seboca, en el canal, Cañeo, como se conoce. Ahora, el reordenamiento, de la ley, de planificación, de reordenamiento, del territorio, se está contemplando, ya que, en los próximos días, tendremos, el MEPIP, el Ministerio, de Planificación, y Desarrollo, que en Esperanza, ha sido tomado, un municipio modelo, para iniciar, algunas, situaciones, de regularización, en cuanto al territorio, y precisamente, ese es, la parte, del canal de Susana, y toda esa cañada, ha sido tomada, como, plan, modelo, para iniciar, con la esperanza, recordar, como se le decía, al principio, que es un plan, es una situación, ya de, social, que tenemos ahí, ahí hay que hacer, asentamiento, hay que hacer, eh, movimiento, de que se trasladen, familias, eso no es, algo fácil, es una situación, de que, va a conllevar, la intervención, del superior gobierno, pero que, ya, el, ministerio, que tiene que, eh, intervenir en eso, nos va a dar todo el apoyo, trabajando, junto a la alcaldía municipal, ya en los próximos días, como les dije, estará, el viceministro, eh, que está a cargo, de, 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 ese plan, aquí, en el municipio de Esperanza, haciendo la presentación, de lo que se va a hacer, en el municipio de Esperanza, con la organización del Cácero, muy bien, de esta manera, nosotros, terminamos, esta nueva respuesta, agradeciendo, al sur, de la viña, si se lo tiene, también, a Juan Celda, a Juan Carlos, a Miguel Duñez, a los otros tiempos, Bueno, señores, muchas gracias, denle a compartir la transmisión, para que las demás personas, también puedan informarse, estuve con usted, Emil Duñez, esto es Noticias Esperanza. Noticias Esperanza.